Bienvenidos amigos de su canal El Salvador en el Campo, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier momento que ustedes estén enchuflando Aquí les vamos a mostrar lo que tiene disponible Don Jovel de Rancho La Esmeralda Recuerden que él trabaja con la línea Gear, pero también vende el semen de los toros, sobre todo de Sansaito, verdad, para los que quieren Él tiene ahí las pajillas disponibles, usted pregunte ahí en la caja de comentarios, háganoslo saber Pueden estar atentos ahí para leerlo, saludos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video